¿Qué es la tasa de interés de la FED? Viene nueva alza de interés de la FED. ¿Cuánto? Algunos dicen que otros 75 puntos básicos. Es lo que están diciendo, nuevo movimiento en la tasa de interés de la FED. De otra manera no hay nada que hacer. Hay que controlar la inflación y la inflación no es controlable desde el punto de vista macroeconómico, sino con las tasas de interés. La FED no tiene otro instrumento distinto. No hay manera de controlar los precios, cómo se controlan. Entonces aumenta las tasas de interés. Ayer decíamos y hoy les repetimos que las tasas de interés inmobiliaria son las más altas de muchísimo tiempo, cuando menos. No podremos decir que siempre porque de pronto nos salta la liebre, pero son las tasas de interés más altas en muchísimo tiempo. ¿Qué se hace entonces? Entonces, estamos en vísperas de la final del coronavirus. Lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice también el presidente Biden. Estamos prácticamente al fin de la pandemia del coronavirus. Eso tendrá o habrá una implicación grande en el terreno de la economía, porque se podrá intentar operaciones de inversión con más tranquilidad. La gente podrá salir a la calle, la gente podrá estar en las reuniones donde son necesarias para planear inversiones. Final de la pandemia. Hay una cosa curiosa que ha desaparecido del mapa para muchos. El rey Carlos ha dicho, soy millonario por cuenta propia. ¿Con cuál actividad? ¿Cuáles fueron las empresas que fundó? ¿Qué fue lo que hizo el ahora rey Carlos por cuenta propia y no por cuenta de la realeza a la que pertenece? En fin. Y no se les olvide a ustedes que estamos realmente en vísperas de elecciones en los Estados Unidos. Dentro de 50 días, republicanos y demócratas se pelearán a muerte por la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos. Por eso, hay que entender las cosas a la luz de ese prisma, o utilizando ese prisma. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, estamos en vísperas electorales, que no es un tiempo normal. ¿Qué lo va a hacer?